Sí, un partido clave, fundamental. Venimos en una racha muy buena de resultados y con ganas de conseguir tres puntos para dedicarle la victoria a nuestra afición y seguir sumando de tres en tres. Es importante esa racha, sobre todo en el aspecto anímico, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Venimos con mucha confianza, haciendo las cosas bastante bien. Son tres partidos seguidos. Hacemos una remontada fuera de casa que hacía bastantes años que no se conseguía. Eso refuerza mucho al equipo y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para saltar al campo y hacer lo mejor posible y volver a enganchar a nuestra afición. ¿Tenéis la sensación de que estáis un poco en deuda con la afición, Diego, por los últimos días? Con la afición y con nosotros. A mí es el primero que me jode perder ese partido, como lo hemos hecho otros años. Y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo ya para, desde el minuto uno, salir a muerte y a intentar que los tres puntos se queden en casa con nuestra afición. Hablando de ese partido que perdisteis en la primera vuelta en Lombiedo, en la zona mixta, incluso Baraja en su día, ¿reconocía que el Sporting no se lo había tomado de la misma manera que el rival? Bueno, fueron las dos acciones a balón parado, que igual sí que faltó un poco más de concentración en ese aspecto, pero bueno, nos sirve para encarar este partido con mucha concentración, con mucha intensidad y con ganas de seguir sumando dos tres en tres. Está claro, yo creo que todos los que ya hemos jugado estos partidos ya sabemos lo que es y los jugadores que han venido en el mercado de Invernal, pues yo creo que con lo que les estamos comentando ya lo vienen sabiendo y bueno, supongo que cuando se vaya acercando el día y vean cómo está toda la ciudad volcada con el equipo, pues se darán cuenta de la magnitud del encuentro y bueno, estamos todos con muchísimas ganas de sacarlo adelante y de sumar tres puntos. Y no solo que también el factor motivacional en un partido como este, que al final es un rival tan directo que te pones absolutamente a tiro si le ganas, ¿no? Bueno, solo pensamos en el Lombiedo, no pensamos en nada más que no sea ese partido, sabiendo la importancia que tiene y sin pensar en clasificación y en nada más que no sea, pues intentar conseguir los tres puntos de Oviedo. Luego ya cuando acabe ese partido, pues a pensar en el siguiente, pero a objetivo muy corto plazo. Como dices, la semana esta previa al derbi, ¿eres de los que te gusta más aislarte, de empaparte un poco con el ambiente que se vive en la calle, de que te manden mensajes de ánimo? Bueno, eso es inevitable, ¿no? Que la gente te dé por la calle, te anima, los amigos te envían mensajes, animándote también, pero bueno, es una semana más para mí y está claro que cuando llegue el domingo sí que se verá que es un día especial y bueno, pues esperemos también hacerlo especial nosotros para dedicarlo a nuestra afición, que seguro que van a ser uno más. ¿Y en el vestuario en el día a día se nota algo diferente? ¿O a lo mejor todavía es pronto y se empieza a notar el día antes, dos días antes? Bueno, estamos concentrados y bueno, preparando el partido de cara al domingo, con muchas ganas de que llegue ya ese día y poco a poco, mientras vayan pasando los días, pues se irá notando más el ambiente, pero yo creo que en el vestuario hay muy muy buen ambiente y muchas ganas de conseguir un triunfo que es vital para nosotros. Carlos, en semanas como esta siempre se suele preguntar qué equipo llega mejor. ¿Para ti quién crees que llega mejor? Bueno, eso lo veremos el domingo, ¿no? De todas formas, yo creo que da igual quién llegue mejor, estos partidos los gana el que más intensidad tenga, el que mejor esté. Entonces, esperemos que seamos nosotros, lo vamos a dar todo y más para conseguir esos tres puntos que son vitales. ¿Has recibido algún mensaje de excompañeros esta semana o todavía no? Bueno, algún compañero he hablado, pero como cada semana, ¿no? Con los que me llevo siempre suelo hablar y bueno, en este caso es un partido muy muy especial. Ya no solo es compañero, sino pues todos los amigos, familia, todo el mundo que me encuentro por la calle está volcada y eso para nosotros es un plus más, jugar delante de nuestra afición que seguro que van a ser uno más y nos van a apoyar para conseguir el triunfo. ¿Alguien te habrá pedido carretitas, no? Porque se te da bien el obrío. Creo que marcaste los partidos también. Sí, mucha gente me ha dicho que siempre he marcado contra ellos, pero lo que yo les contesto siempre es que firmaría ahora mismo no marcar ningún gol y que consiguiéramos la victoria, que es lo más importante para el equipo. ¿En el plano personal cómo llegas al partido? Vienes de marcar la semana pasada, el equipo tiene una relación, ¿cómo te encuentras? Bien, me encuentro muy bien, físicamente muy bien y bueno, pues como todo el equipo, ¿no? una inercia positiva de resultados y pues esperemos seguir en esta dinámica de ir sumando de tres en tres, de ir fijándonos en el partido que toque cada semana sin pensar nada más de clasificación ni nada y con ganas de que llegue el domingo ya. Gracias.